Buena gente, bueno acá estamos en MOST República Checa vamos como siempre a dar de probar cosas típicas de Argentina y hoy sí que toca la más típica, la mejor, la que más se usa que sería el mate, reconocido en todo el mundo así que mucha gente lo conoce pero pocos lo han probado así que vamos a dar de probar, tenemos bombillas obviamente limpias para cada persona y acá atrás mío está el señor Néstor Girolami que nos va a enseñar cómo se prepara el mate lo primero que hay que hacer obviamente es poner hierba dentro del mate esto que tenés en la mano, ¿sabés cómo funciona específicamente? Borongo vamos a no repetir esa palabra mucho acá posicionar el mate a 90 grados para intentar sacar todo el polvo y dejar el polvo arriba sacamos la mano y podemos observar que acá viene el polvo y tiene que quedar en esta posición la hierba primero tenemos que poner agua a pie para no quemar la hierba detalle, clave, el tipo sabe a ojo no está lleno de hierba no, 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 está a la mitad no, a la mitad perfecto considerando que es un mate grande si no está acá la hierba a la hierba es cierto el agua ya está caliente bien, sin hervir ¿verdad? sin hervir, a unos 85 grados el tipo sabe tuqui bien despacito bien el objetivo es que quede mitad de mate con agua y mitad de mate con hierba seca así espectacular y encima te quedó con burbujitas wow y luego cuando ponés la bombilla algo clave es taparla para que no le entre aire nada espectacular vamos a probar vamos, te vamos las bombillas sin usar muy importante vamos el agua es caliente, así que será bastante bien es como un hielo es bien para el calor frío, ¿eh? no 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 bueno, la señora no le gustó tanto como vimos en verdad, Néstor pero me acaba de pedir que se quiere llevar la bombilla ah bueno, pero para llevarse la bombilla tiene que conseguir otro voluntario para probar el mate ok, ok, perfecto, gracias te pones esto dentro y luego es caliente, es caliente es caliente puede alguien ser tan gentil y fuerte para probar el mate sí 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 es caliente es caliente, ¿sabes? sí pero eres un hombre fuerte así que te gusta es como un té si te gusta, puedes enviar uno a tu casa ah 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 ok hay un pomaro hay un pomaro bueno, acá tenemos a la señora que ya lo conoce que se vino, volvió, regresó porque se quiere tomar un mate entonces regresaste porque querías probar, ¿no? porque su hermano probó antes ok ok perfecto un matecito mmmmm muy fuerte un hombre un río muy fuerte un río un río muy fuerte muy fuerte chicos, disculpe que ustedes están aquí, estamos intentando probar el mate sí es un río de Argentina y les gustaría preguntarles si podáis probarlo un río totalmente nuevo para ti nadie le ha drunk Puedes abrir. Estamos siguiendo todas las reglas contra la situación de la COVID. Voy a poner agua caliente. No es muy caliente, es solo un té. Tienes que ponerlo en este lado. ¿En este lado? No, no, no. En este lado. Perfecto. Entonces, ahora... Tienes que probarlo. Será un poco de sabor. Pero, espero que te guste. Ahora, entonces, eres el siguiente. Es interesante. Ok. Es muy digestivo. Si quieres seguir. Sí, puedes beber toda la agua si quieres. Entonces, vas rápidamente a la toaleta. Es muy interesante. No me gustó algo así antes. Ok. Es diferente. Es diferente. Puedes abrirlo, por favor. Vamos a hacer esto un poco más rápido. Estas ya están ahí viendo cómo se ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vas a poner el agua. ¡BOOM! No, no, no. Tienes que mezclar así. ¡BAM! 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 A la gente le gustó el mate, Néstor, como lo visto. Muy bueno. Muy exitoso. La primera nole y después va remontando. Sí, remontando. ¡BAM! 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 BAM! ¡BAM!